¡Hola amigos de Más por Más! Estamos aquí con Verónica Jaspeado que está a punto de estrenar una obra de teatro que se llama Tacones Rotos y bueno, pues le vamos a hacer 10 preguntas y a ver qué nos contesta. Primero, nos gustaría saber cuántos zapatos hay en tu casa, en tu closet. ¡Uy! Muy pocos, la verdad, ¿eh? La verdad es que no soy de acumular zapatos. Otro tipo de cosas sí, pero a ver, ahí te va. Calculando así rápidamente yo diría que unos... no, tampoco tan poquitos, yo diría que unos 15, 20 pares. ¿Tan poquitos? Sí, seguro. ¿Y cuál es tu color preferido? Mi color preferido... De zapatos. De zapatos... Pues yo creo que los que combinen con lo que traigo, ¿no? No tengo uno así, favorito. Muy bien. Perfecto. Has trabajado en televisión, en cine, en teatro. ¿En dónde te sientes más a gusto? ¿En dónde me siento más a gusto? Pues la verdad, en un escenario donde estoy con gente con la que tengo buena química y buena relación y estoy disfrutando del proyecto, yo me siento muy a gusto. O sea, no, creo que no tiene que ver tanto si es telecine o teatro, sino más bien con, pues con la humanidad que he creado o no, con las personas con las que estoy trabajando. Hubo una época de oro del cine mexicano. ¿Qué época podrías atribuir que está viviendo ahorita? Yo creo que ahorita el cine mexicano está en un muy buen momento desde hace un rato ya y creo que va escalando, ¿no? Va subiendo escaleras poco a poco, pero creo que va cada vez mejor. Tuvo una picada, ¿no? Después de la época de oro se nos vino para abajo el cine, pero desde hace... Yo creo que fácilmente desde Sexo, Pudor y Lágrimas, como por esa época empezó a escalar cilantro y perejil. Todas esas películas empezaron a llevar al cine mexicano otra vez a un buen lugar, ¿no? Sin embargo, se les da muy poco espacio a veces en las salas comerciales al cine mexicano. ¿Cuál es tu óptica desde ese punto de vista? Plática interesante. Es un tema. Yo creo que... Yo creo que hoy en día la gente no solamente va al cine por ver una historia. Estamos ahorita viviendo un momento en el cual yo no creo que sea... Particularmente no creo que sea una cualidad positiva. Sin embargo, a la gente le importa mucho enterarse cuánto se gastaron en hacer tal película. Es que tal película costó tantos millones, ¿no? Entonces, ahí quiero verla. Ahora, si yo estoy frente a la cartelera y tengo una película que costó no sé cuántos millones y tengo otra película que pues igual y no, pero es una historia buena, muchas personas hoy en día se están yendo porque por el mismo boleto que cuesta lo mismo van a ir a ver algo que costó mucho más, ¿no? O sea, como que se le está dando un valor más alto a el valor de producción, ajá, exactamente, que a la historia y cómo está contada. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Es un momento que estamos viviendo, no es en todos lados, pero pues sí es una generalidad y yo creo que definitivamente tendremos que ver la manera de apoyar mejor al cine mexicano, ¿no? A lo mejor, no sé, hasta que, no sé si lo que digo es una locura, pero incluso que el boleto mexicano te costara un poco menos, ¿no? De alguna manera, apoyar, o sea, porque pues desde ese punto de vista de costó tanto la película y por el mismo dinero, por el mismo boleto yo puedo ver lo que costó mucho o lo que costó menos, pues a lo mejor podríamos ayudarle ahí un poquito al cine mexicano, ¿no? Cobrando un poquito menos, no sé. Bueno, pues el cine mexicano lucha por estar en las salas comerciales aunque se les da poco espacio. Recientemente, bueno, ayer fue la entrega de Los Arieles, si nos podrías decir de tres películas que hayas visto recientemente mexicanas que nos puedas recomendar. Hmm. Ah, bueno, déjame decirte, ¿eh? Les voy a decir primero de dos, porque son dos mías. Perfecto, sí. Son dos que están a punto de salir. Una se llama Todas mías, que es una comedia con Bruno Vichir, Sherlyn, Rodrigo Murray, Erika Bruni. La verdad está, pues es una comedia, ya te imaginarás Bruno Vichir y sus secuaces, ¿no? Básicamente. Es el guión y la dirección es de Joaquín Bissner, que recientemente sacó también Melata Chocolate o Cansada de Besar Sapos y la producción es de Homero McDonald, ¿no? Entonces, ese está a punto, ¿cuándo estrenamos? Creo que la primera es el 20 de agosto, si no me equivoco. Y otra película que se llama Villa itinerario de una pasión, que esta es una película muy seria, histórica, y que es la vida de Pancho Villa, pero desde un punto de vista muy particular, porque es el punto de vista de sus varias mujeres, y yo soy una de esas varias. ¿Qué es lo que más te gusta de la comedia? Lo que más me gusta, qué buena pregunta, ¿qué es lo que más me gusta de la comedia? Pues, creo que, así probándomelo en este momento, a mí lo que me ofrece mucho la comedia es que en el momento de estar actuando comedia surgen muchas cosas. O sea, siempre está el guión, siempre está el texto, ¿no? Pero en cuanto empiezan a suceder las cosas, en cuanto empieza este report, salen muchas cosas y te la pasas muy bien. Bueno, yo me la paso muy bien haciendo comedia, ¿no? O sea, como que en mi experiencia, fácilmente del 30% mínimo de lo que se ve ya como producto final no estaba escrito. Es un chorro lo que surge en ese momento, ¿no? Cuando empiezas a darle vida a un personaje y tus compañeros y cada quien empieza. Ay, es una delicia. Sí. Dicen que si quieres conocer a los gringos, hablando de los estadounidenses, pues vea sus series. Y que si quieres conocer a la cultura mexicana, pues que vea sus telenovelas. Nadie ha escuchado eso. Respecto a eso. ¡Uy! ¿Y cuántas? ¿En cuántas has trabajado? ¡Uy! En varias. Pero a ver, contestando tu pregunta, nunca había escuchado eso y no me encanta, sin embargo, estoy de acuerdo. Ahora, ¿en cuántas novelas he estado? ¿1, 2, 3, 4, 5, 5, como 6, 7, por ahí más o menos? Así ahorita, sacando la matemática rápida. ¿Y qué opinas de ese material? ¿De alguna manera? ¿De las novelas? ¿De las novelas? Yo creo que hay novelas de todo. Yo, yo personalmente he trabajado en novelas, pero vaya, de diferentes géneros incluso, ¿no? He hecho personajes de comedia en novelas, he hecho personajes de maldita bitch, ¿no? En comedias también, en novelas. He hecho... ¿Qué más he hecho? Pues históricas, he hecho... Es que las novelas en realidad pueden tener cualquier género, que eso es maravilloso. Creo que estamos también muy acostumbrados a satanizar las novelas y hay muchas novelas que son muy buenas, ¿no? O sea, yo que trabajo en tele, de repente mis papás, pues no ven todo lo que hago, ¿no? Pero de repente me dicen, es que pero ya nos picamos, ¿no? Ya nos picamos y ahora ya no podemos dejar de verla. Entonces sí tienen ahí algo y sí es una proyección de diferentes sociedades mexicanas. Digo diferentes porque en México tenemos tantas historias simultáneas como que no tenemos... no estamos tan unificados como otros países, ¿no? Entonces se puede dar la historia del barrio y simultáneamente la historia de la alta sociedad y simultáneamente la historia de la clase media y entre todas interactúan. Y eso es verdad o sea, eso sucede. Entonces, creo que también hay novelas muy interesantes y hay otras novelas que son más la historia de Blanca Nieves, la historia de La Cenicienta, pues que siempre gustan. Entonces, hay de todo. ¿Qué le pondrías a las novelas mexicanas? Más cotidianeidad. Más realismo. Ajá. Sí, porque yo creo que en las novelas como que siempre todo es perfecto, ¿no? O sea, como que nadie nunca se tropieza. Así nomás, porque sí, ¿no? Como que entré a mi casa y cabrón me tropecé, ¿no? Y sigo con mi vida. O sea, como que no pasan cosas que te pasan en la vida normal, ¿no? O sea, que nunca has visto a alguien en la novela que de la nada saque un pañuelo y se suene. O sea, como que sería, no, no, pero pues en la vida te suenas. O bueno, ahorita vengo, voy al baño. Nadie va al baño. Entonces, eso estaría interesante, ¿no? ¿También en Cajaspeado disfruta del Distrito Federal? Sí, muchísimo. ¿Cuáles son tus zonas favoritas? La Condesa es mi zona favorita por mucho. La Condesa después, bueno, y alrededores, ¿no? O sea, Condesa, Roma, aquí esta zona también es padrísima. Coyoacán, yo viví en Coyoacán un buen rato. Padrísimo Coyoacán. También viví en Desierto de los Leones. Me encanta. Yo soy poblana, pero ya llevo un ratote viviendo acá. Me encanta. ¿Y hay alguna zona del Distrito Federal que a lo mejor no conoces pero que te gustaría explorar? Pues ni se me ocurre, la verdad. No sé. Si me lo propones, seguramente sí. Pues soy muy curiosilla, pero no se me ocurre ahorita. Oye, leí en tu Twitter que, bueno, no sé, según yo estaba en tu cuenta oficial, pero que ibas a escalar y que decías algo de ya tiene mucho que no escalar. Entonces pensé, ¿qué es lo más extremo que has hecho? ¿Acostumbras a hacer deportes extremos? Más, ahorita ya no tanto. Antes sí, antes hacía mucho más. ¿Y cuál fue la pregunta? ¿Qué es lo más extremo que he hecho? ¿A lo mejor aventarte? Yo creo que, bueno, aventarme el paracaídas puede ser. También los rápidos en Veracruz se pueden poner rudos, ¿eh? Sí he tenido ahí dos, tres experiencias de que la balsa de plano, todos al agua y... Pero está bueno. ¿Qué es para ti, pues, lo más patético, digamos, del Distrito Federal? Porque también como una buena ciudad, mega ciudad, pues, tiene sus cosas buenas, disfrutables y sus cosas horribles. Para mí lo más patético del Distrito Federal te podría decir que es... Yo creo que podría generalizar, no creo que solamente sea en el Distrito Federal, pero yo creo que es el abuso de la autoridad. Perfecto. Te voy a decir nada más cinco palabritas y si me puedes decir tú algo, lo que se te venga en la mente. Qué miedo. Amor. Mío. Justicia. Balanza. Celo. ¿Eh? Celos. Celos. Envidia. Dignidad. Orgullo. Y mujer. Yo.